En esos momentos donde tienes una sed Inresistible ¿Inresistible? Entonces, yo le di la idea a Jessy Le digo, a mi me encantan las margaritas Tengo una maquina de margaritas Y dije yo, con una de estas que dice Classic Lime Margarita Su hielo Estos La vamos a echar girar ¿Vieron? 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 ¡Mito! La vamos a echar aquí Creo que tiene ¿Cómo le hace que tenga? ¿Cómo se le llama? ¿Espuma? No, no espuma, gas ¿Cómo le hace? Le ponemos la tapadera Un ratito Cuidado con esta porque ¡Vuela! Le ponemos a la primera ¿Listas? A ver, vamos a ver la textura Espérame tantito Espérame tantito ¡Ay, Jessica! ¿Quieres ver esto? ¡Wow! Esto es una margarita De frutzi Diría Jessica ¡Oh, pero espérame tantito! ¿Creen que no estoy lista para esto? ¡Chon, chon, chon, chon! Vamos a quitarle No, no sé qué, así estaba limpia Estaba limpia Yo la lavé Sí Sí, Jessy la va Vamos a ver Jessy la va Fíjense, fíjense cómo sale ¡Ay, Jessica! Se me está haciendo a la boca A ti que te Bueno, a ti te invito a lo que quedó Miren esto ¡Ah! Ahora nada más es probarla Margarita De frutzi Vamos a ver Jessy Jessica No me le falta la sal ¡Le echamos la sal! ¡Sí! ¿La quieres probar? Esta Ay, no Esta Sabrosa Dulce Ya está medio tos De lo frío que está Está deliciosa Lo único que nos falta es ponerle aquí su Su limoncito Pero quedó perfecta Beba, lo siento mucho Esta es para mí Mmm, mmm, mmm Deliciosa ¡Gracias!